No, 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 yeah Es el Jorge, MGA Especial de educación para Gisela Ese cuerpecito todos quieren Pero no lo pueden tener Ella se mantiene fina Pero también le gusta prender Ella no se quiere enamorar Dice que sola se va a quedar Dale o pa' la calle a ganguear Se puso más chula de lo normal Ella no se quiere enamorar Dice que sola se va a quedar Dale o pa' la calle a ganguear Se puso más chula de lo normal Dale a José, mira que resalta su belleza Ella no quiere un bobo que le dañe la cabeza Salió a bailar y tomar cerveza Unos shots que la noche apenas empieza Ella se busca su dinero, no necesita de un hombre Independiente de oro y no de cobre Su corazón todos saben que es muy noble Y si le han fallado es gente torpe Rompa cara, ella se viste diseñador Todo se rompe en el cuello con su resplandor Las traiciones no tolera pero no hay rencor Varias perras tan ardidas y no les presto atención Ella no se quiere enamorar Dice que sola se va a quedar Salió pa' la calle a ganguear Se puso más chula de lo normal Ella no se quiere enamorar Dice que sola se va a quedar Salió pa' la calle a ganguear Se puso más chula de lo normal Se mantiene escena Una mirada que asesina Brilla como diamante, salía de una mina El rollo malandro, a ella le fascina De vez en cuando fuma un blow pa' andar tranquila Le gusta lo caro Tener ese cuerpo es un descaro Cuando ando en la calle la ven raro No es mi culpa que le guste a tu gato Le gusta lo caro Tener ese cuerpo es un descaro Cuando ando en la calle me ven raro No es mi culpa que le guste a tu gato Ella no se quiere enamorar Dice que sola se va a quedar Salió pa' la calle a ganguear Se puso más chula de lo normal Ella no se quiere enamorar Dice que sola se va a quedar Salió pa' la calle a ganguear Se puso más chula de lo normal No es mi culpa que la calle a ganguear